hola qué tal bienvenidos un vídeo más es bueno este vídeo va a ser breve y van a ser las cinco cosas que los motociclistas odiamos de los automovilistas el punto número uno pues son las luces las luces en la tarde tarde noche utilizan yo creo que faros de esos que guían a los barcos y deslumbran también por ejemplo cuando van a dar vuelta o van a querer meterse a la izquierda o derecha dependiendo donde vayan los conductores no ponen sus direccionales eso como molesta como si nosotros supiéramos hacia dónde van dirigidos hacia dónde se dirigen los coches el punto 2 es cuando se te pegan mucho por la parte de atrás de la motocicleta híjole pareciera que no se traen prisa o no sé qué show o lo hacen por maldad o no sé para checar tu temple en la motocicleta no lo sé pero cuando se te pegan así mucho 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 en la parte de atrás híjole que molesto es de verdad punto número 3 veces cuando vas tú así bien bonito más bien contento en tu carril un problema de repente no falta el méndigo baboso que se te se le ocurre rebasar y te expone literal o sea a los otros conductores les vale te avientan el coche y si van a rebasar te avientan el coche y les vale si si tú vas bien en tu carril o si vas este acompañado en este cuate bueno abriendo un paréntesis observen este este mono eso es algo que también voy a hablar en el siguiente vídeo de las cosas que los automovilistas odian de los motociclistas y esta es una de tantas por las cuales también tienen muchos puntos a favor los automovilistas en contra hacia nosotros sí porque porque por algunos o sea como el que se rebasó por la derecha con acompañante y los dos sin casco exponen tanto la vida de ellos como la vida de los conductores pero bueno eso será para otro tema eso no me lo esperaba bueno regresando al tema el punto número 4 veces cuando se te cierran o se frenan se amarran justamente a escasos metros de distancia la gente por ejemplo ese taxista que va aquí enfrente va tranquilo y de la nada chin se detiene fuerte el tráfico y obviamente pues se te pone una mala vida del conductor sino también a las otras personas que van conduciendo híjole terrible esas maniobras que hacen los taxistas o no los taxistas toda la gente el punto número 5 es cuando los conductores no voltean hacia atrás cuando abren sus automóviles la puerta de sus automóviles estando estacionados híjole yo he visto bicicletas motocicletas gente en patinas patineta que sufren sufren mucho esta esta situación van contentos van tranquilos en su camino y de repente chin les abren la puerta del coche chocan con ello eso es muy molesto muy molesto muy muy arriesgado es complejo ese ese tema en europa pusieron una una norma donde si una persona sufría un accidente de esa manera pues bueno el que tenía la culpa absolutamente pues el conductor entonces la mayoría de los conductores fueron a tomar un curso para checar esa esa situación hacer esa maniobra de descenso del automóvil para que no pudieran este lastimar a nadie pero bueno estamos en méxico lindo y querido y aquí como dicen vulgarmente pues a la viva méxico y bueno así llegamos al final de este vídeo breve rápido preciso y conciso déjame tu comentario que opinas de sobre estos puntos y si podemos añadir otro más te leo te leo te leo aquí en comentarios y pues bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo que van a ser los 5 puntos que los automovilistas odian de los motociclistas así es que cuídense mucho manejen bien estos son sus protecciones y pues respeten respetense respetémonos todos adiós cuídense